Mari Bejarano. Accede a la quinta dimensión. Conecta con la inteligencia superior. Expande tu ser. Mari Bejarano es sanadora, médium y consteladora familiar. Con ella entenderás el propósito de tu vida. Entrarás en contacto con tu ser divino. Y vibrarás con el universo. Deja atrás las preocupaciones, el sufrimiento y el dolor. Haz que la vida te sonría. Rodéate de seres de luz. Mari Bejarano te guiará en tu trabajo personal y te acompañará en tu camino hacia una existencia superior llena de paz, amor y comprensión. Abre la puerta a la quinta dimensión con Mari Bejarano. Bienvenidos a una nueva entrevista del canal Nueva Humanidad, con temas siempre interesantes y dando herramientas para el crecimiento personal. Y hoy nos ponemos en modo chamánico, que también nos gusta mucho este tema y sé que a ustedes les gusta participar de entrevistas con personas que nos hablan de chamanismo. Un chamanismo especial, el chamanismo del cielo con Mari Bejarano. Bienvenida. Gracias, un placer estar con vosotros. Nos encanta que estés con nosotros con este tema que me parece muy importante y es como de muy de regreso a la tierra, de muy de regreso al contacto con lo que más hemos perdido, la naturaleza. Nos hablas del chamanismo del cielo y además le has puesto al lado una palabra que se llama, si lo digo bien, Sacha Mama. ¿Qué significa? Sacha Mama es la primera dirección que trabajamos, es la dirección del sur, es serpiente, es como la serpiente que se quita la piel que es todo su pasado, pues nosotros en la primera dirección lo que vamos a sanar es todas las heridas de nuestro pasado para no condicionarnos en él y empezar a crear las personas y la gente que queremos ser. Qué bonito, ¿no? Para empezar, primera sesión y ya nos quitamos esa piel de serpiente y ya es como que reivindicamos que queremos renacer, que queremos regresar al origen, que es esa primera dirección, que es la dirección del viaje al sur, tú la has llamado así y además es mucho de contacto con la tierra. ¿Qué vamos a hacer en este taller de viaje al sur? Pues mira, en el primer taller lo primero que trabajamos es dos temas importantes que tú te los hagas podido trabajar con diferentes aspectos y no te los hagas quitado en tu vida, ¿vale? Aquí los vamos a trabajar y lo vamos a trabajar de una manera energética para que tú puedas liberarte de eso, porque muchas veces, yo que sé, te pongo un ejemplo para que se entienda, a lo mejor hay alguien que ha recibido abusos, ¿vale? Y tener tú la conciencia de que tú has recibido abusos te da un entendimiento de que, mira, mis relaciones personales no funcionan, mis relaciones sexuales tampoco, ¿vale? Pero eso no quita que tú tengas relaciones sanas con hombres y que tengas relaciones sexuales satisfactorias. Entonces hay que quitar como toda esa huella de la vivencia que yo he vivido, ¿vale? Para poder arrastrar eso y que ya no me condicione mi historia pasada. Entonces es súper importante de trabajarlo en ese aspecto. Eso se hace en grupo, ¿no? Sois grupos reducidos y se trabaja como que inicia en público. Es como que desnudas tu alma delante de la gente y eso también es parte del proceso. Sí, porque tenemos que volver a la tribu. O sea, individual nos cuesta mucho más crecer. En conjunto nos es mucho más fácil. Y te das cuenta que las dificultades tuyas son parecidas a las dificultades del otro. Entonces todos nos sostenemos y todos nos apoyamos. Entonces hay que hacerlo en la naturaleza, porque el chamanismo hay que hacerlo en medio de la montaña, hay que hacerlo presencial y hay que hacerlo en grupo. Hay que hacerlo en grupo. Y esto me sale de la palabra en catalán, es muy engrescador, ¿no? Es como muy motivador, ¿no? Sí. Porque a veces también hay una etapa en la vida en que nos sentimos solitarios, apartados del grupo, y pensar que tenemos esa oportunidad, que a través del chamanismo vamos a encontrarnos con otras personas que van a ser como espejos, que todo nos va a ayudar y que además tú lo has preparado de una manera muy bien coordinada, muy bien preparada y con mucho contacto, porque además vas a utilizar plantas, animales de poder, un poquito de todo. Explícanos un poquito de esa magia, de ese entorno que está dentro del taller. Vale. Piensa que nosotros plantas sagradas no vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a trabajar con técnicas ancestrales que han funcionado durante... Muchísimos años, toda la vida. Toda la vida, toda la vida. ¿Vale? Y también canalizaciones mías, ¿vale? Y vamos a trabajar a través del crecimiento personal. O sea, te voy a dar herramientas para que puedas liberarte y que puedas limpiarte, que puedas limpiar tus chakras. Te voy a enseñar a hacer una técnica chamana, que es una sanación, para que puedas limpiar toda la huella electromagnética que te haga podido pasar cualquier condicionamiento y cualquier experiencia que hayas podido tener en tu vida. Vamos a estar en contacto con la naturaleza. Vamos a empezar a hacer... Te voy a empezar a enseñar a comunicarte con la madre tierra. ¡Qué bonito esto, ¿no? Es que es súper importante volver a la raíz. Entonces, piensa que sobre todo la gente muy espiritual, ¿vale? No se me anclan al suelo, no se me anclan a tierra. Entonces, necesito unas buenas raíces fuertes, ¿vale? Para poder subir lo más alto posible. Por eso llamamos chamanismo del cielo. Porque es la energía fuerte del chamanismo, la energía telúrica de la madre tierra, ¿vale? Fusionada con la energía del Padre Creador, la energía del cielo, que nos va a hacer que el proceso no sea dramático. Eso es muy importante. O sea, la energía del cielo lo que nos va a quitar es el drama. O sea, te ha pasado lo que te ha pasado, perfecto. A todo el mundo nos han pasado cosas, ¿vale? Le quitamos el dramatismo, ¿vale? Y vamos a trabajarlo en profundidad. Por eso necesitamos esa energía del cielo y esa ayuda del universo y de muchos seres de luz que están en los talleres, que trabajan conmigo. Por eso yo necesito a la persona presencial, porque ya nos reunimos el viernes, y al viernes ya empezamos a hacer trabajo. Ya necesito que tú duermas en la casa, que tú duermas en la naturaleza, que te salgas un poco de tu entorno para poder trabajar en profundidad todos los aspectos que sean. Y tenemos todo el fin de semana por delante para poder trabajar y liberarte de todo lo que ya no necesitas, que ya no sea. Porque ese taller lo vas a hacer del 8 al 10 de julio. La gente ya se puede empezar a... Todavía no tengo las datas. ¿Será por ahí en principios de verano? Supongo que será a finales de julio. Estoy concretando con casas. A finales de julio. Fantástico. O sea, ya tenemos buen tiempo. Incluso si lloviera da igual porque ya hace calor. Y es una buena época. Me ha gustado mucho esta observación que has dicho, que para ser muy espiritual hay que tener muy buenas raíces. Porque a veces confundimos o pensamos que ser espiritual y no tocar de pies al suelo es mucho mejor. Y no es así. No. O sea, la gente que no tiene raíces, que no materializa. O sea, tengo muchas ideas, tengo muchos proyectos, pero no los llevo a cabo. Creo cosas, pero el dinero no me llega. ¿Por qué? Porque todo eso es energía tierra, todo eso es materialización. Entonces, tú estás en este planeta. Te condiciona vivir en este planeta. Que tú seas consciente o no seas consciente de ello. Entonces, vamos a utilizarlo a nuestro favor. Qué bueno. Eso se aprende. Eso se aprende. En este primer encuentro. Empezamos a trabajar en Sur. Empezamos a trabajar en Sur y empezamos a trabajar y a aprender todo eso. Luego pasan tres meses, ¿vale? Y nos volvemos a reunir. Volvemos a tener otro fin de semana juntos. Y ahí vamos a trabajar oeste, vamos a trabajar otorongo. Y ahí es, me libero de la rabia, me libero del miedo y todo lo que me haya podido condicionar mis ancestros, mi familia o cualquier condicionamiento, lo cojo como aliado mío. Entonces, conecto con mi poder. Empiezas a conectar con tu poder. Genial. Trabajamos mucho el miedo a la muerte, que es un miedo muy existencial. Pero tiene casi todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo tiene. Porque no lo conocen, porque lo ven raro. Entonces, hay una técnica que yo voy a enseñar y que la vamos a aprender, que es salir del cuerpo de una manera consciente. Cuando tú sales de tu cuerpo de una manera consciente y experimentas lo que vas a experimentar, ya no es desconocido, porque ya lo conoces. Ya ves que es agradable. Entonces, tu perfección de ese aspecto cambia mucho. Y todo esto me dices que lo vas a hacer sin ningún tipo de planta sagrada, totalmente con un método chamánico, pero que no involucre a tomarse nada ni nada que pueda, de entrada, la gente provocarle un rechazo o un miedo de manera natural. Vamos a hacer un trabajo personal. O sea, para bien o para mal, yo soy una persona que doy muchas herramientas y doy muchas técnicas. ¿Vale? Entonces, la gente que quiera pasar un fin de semana en la montaña relajado, no venga. O sea, vamos a estar en la montaña. Vamos a trabajar a tope. Pero vamos a trabajar, vamos a quitarnos lo que en mi día a día no puedo afrontar, porque tengo niños, tengo hipotecas, tengo marido y tengo un montón de cosas en mi cabeza que no me puede hacer centrarme en mejorar y en mejorar mi calidad como persona y mejorarme yo como estar. O sea, no es un fin de semana de vacaciones, pero de alguna manera es un fin de semana de liberación, de empoderamiento. Sí. ¿Está abierto a hombres y mujeres? Sí. O sea, no hay ningún problema. Se hace el mismo trato, necesitan las mismas cosas y van a hacer lo mismo uno que el otro. Y es igual para uno que para otro abrirse y contar qué pasa. Y además puede ser muy beneficioso tener las dos polaridades, la energía masculina y femenina. Aunque siendo femenina la puedes tener masculina, pero tener esa mezcla os va a potenciar el trabajo. Sí. Piensa que la tribu somos todos. O sea, esta discriminación entre hombres y mujeres no tiene ningún sentido. Para la Tierra, cuando hace sol, hace sol para todo el mundo. Cuando llueve, llueve para todo el mundo. Entonces, no. Yo he tenido gente muy mayor, gente muy joven, he tenido hasta bebés que sus madres han traído hasta su bebé y lo que vamos a hacer es lo que tenemos que hacer es reunirnos y unirnos. Trabajar en equipo para cada uno individual pueda hacer y crear la vida que quiere y se merece. ¿A quién va dirigido? Porque ahora nos pueden estar escuchando muchas personas, de hecho, que siguen nuestro canal y decir, bueno, pues a mí, pues ahora me atreía esto de pasar un fin de semana en la montaña con contacto con la naturaleza, pero ahora me echa para atrás decirme, no vamos de vacaciones, vamos a trabajar. ¿Qué tengo que trabajar? ¿Quién puede ir? ¿Para quién sería ideal? ¿Qué tipos de problema pueden presentar las personas que necesitan hacer este encuentro chamánico? Mira, como cada uno trabaja lo que a él le cuesta más, le va bien a todo el mundo porque habrá gente que vendrá con problemas de autoestima, habrá gente que dirá, mira, yo tengo problemas de relaciones, habrá gente que dirá, mira, yo tengo problemas económicos, entonces, tú vas a trabajar tu problema, entonces, le va bien a todo el mundo. Porque siempre hay algún problema o una molestia o una insatisfacción en la vida, no todo el mundo es perfecto, ¿no? Sí, piensa que si tú no estás viviendo la vida que tú quieres vivir y tú no estás empoderado, te hace falta. Conectar con tierra es maravilloso, conectar con las raíces es lo mejor que nos puede pasar, tenemos que volver al origen, o sea, estamos hablando mucho de subir a quinta dimensión y para poder subir yo a quinta dimensión en este planeta me tengo que conectar con el planeta y esto que puede parecer muy raro porque los indígenas nunca han perdido su conexión con su divinidad porque siempre han estado conectados con la tierra. Entonces, tenemos que volver. Nosotros en cuenta y estamos súper desconectados, creo que además la gente que está en la ciudad aún está más desconectada porque en su día a día hay mucho asfalto y no es lo mismo irse a comer el bocadillo en una zona verde de la ciudad que estar en contacto con la tierra, plantar, coger tus alimentos de la tierra, respirar el aire de la naturaleza y ese contacto ya me parece que sería un motivo para ir a uno de estos encuentros. Simplemente por vivir en la ciudad necesitarías ir a resolver toda una serie de cuestiones que tienes pendiente con la tierra. Claro, y además piensa que yo lo trato desde el máximo respeto de que tú vas a trabajar hasta donde tú estés a punto con total libertad y te va a ayudar muchísimo y luego va a pasar tres meses más y nos vamos a volver a encontrar y entonces vamos a trabajar norte, el norte es colibrí, entonces los dos primeros talleres están diseñados para sacar y los dos siguientes están para llenarme, entonces colibrí es poder personal, es alegría, es felicidad, o sea, es entender que la vida es felicidad, que la vida es para vivirla. Y parece que es complicado entender, que se puede vivir de otra manera, se puede desconectar y tener una visión diferente y a través de estos encuentros chamánicos con este chamanismo del cielo que como nos ha dicho Mari no quiere decir que es un chamanismo que solo estamos conectados con el cosmos, con el universo, sino que hemos de estar muy enraizados, vamos a aprender muchísimas cosas y es muy necesario saber que esta conexión de cielo y tierra existe y la vamos a tener en nosotros mismos. Sí, y a mí lo que me gusta mucho es que cada dirección tiene mucha técnica, muchas herramientas que te vas a llevar a tu casa, vas a aprender a hacer viaje chamánico, vas a conectar con tu animal de poder, vas a poder hacer sanaciones con tu animal de poder, vas a aprender a hacer sanaciones a otras personas, vas a aprender a hacerte sanaciones a ti, o sea, un momento. qué bueno eso de las sanaciones, porque a veces no lo tenemos en cuenta, que aparte de crecimiento personal, pues también tenemos, podríamos decir así entre comillas, ese poder, que todos tenemos esas facultades desconocidas. Claro, piensa que un chamán que es, ponemos chamán y ponemos un hombre super raro, pero un chamán que es, es una persona conectada con el cielo y la tierra, conectada con su poder personal y cuando tiene alguna dificultad en su vida, tiene las herramientas suficientes para él gestionarse. Eso es lo que significa ser un chamán. Por tanto, se puede también autogestionar una curación. Claro, es que la clave es, tú y yo te doy herramientas para que tú te autogestiones. Qué bueno. Porque esa es la clave, nosotros tenemos poder personal justamente para poder crear y poder autogestionarnos nosotros mismos. Me imagino que también es muy importante que quien quiera seguir este tratamiento, este sistema chamánico de crecimiento, se apunte desde el primer taller porque tú vas a ir haciendo un recorrido por todas las direcciones, por todos los animales de poder de cada dirección y por todas las plantas y todas las propiedades y facultades que están englobadas en cada dirección y empezamos siempre por el sur. Tiene un significado empezar por el sur, es por eso de la conexión con la serpiente, con la piel. Sí, porque si yo no me quito mi pasado, si yo no suelto el personaje que yo me he creado, no puedo crear algo diferente. Iremos pasando por diferentes orientaciones y cada orientación tiene su animal y cuántas sesiones serían, cuántos encuentros, cuántos fines de semana. ahora tengo planeado cuatro, pero más adelante me han dicho que se harán dos más. Piensa que todas las formaciones que yo hago, la mayoría todas son canalizadas. Entonces me dicen que hay que trabajar cuatro direcciones porque es norte, sur, este oeste, o sea, no es lo mismo la energía de un verano que la energía de un invierno, ¿vale? Y luego tenemos que trabajar las dos más importantes que es la tierra y el cielo, pero ya fusionados desde todo un aprendizaje y desde un poder personal. Fantástico. Entonces es algo súper chulo, a mí me encanta, la verdad es que me encanta. ¿Has hecho otras veces este tipo de encuentro chamánico? Sí. Hay personas que pueden dar testimonio de que esto les ha cambiado la vida. Sí. Y yo creo que además nosotros podemos tener uno de estos testimonios, podemos comprobar que a lo mejor gente se ha sorprendido porque ha pensado, bueno, no sé si me cambiará la vida y se ha llevado una respuesta totalmente cambiante, totalmente evolucionada, se ha convertido en otra persona. ¿Estos cambios se notan desde el primer día de este encuentro o cuándo empieza? ¿Cuándo ya han pasado unos días del encuentro o cuándo empiezan los cambios? Hay una liberación total, o sea, el mismo encuentro tú ya te vas que te has quitado mochila, es como llevo una mochila de carga y ya me voy a mi casa y me voy con menos peso y me voy, para mí lo más importante es me voy con herramientas para poder continuar desde mi casa. o sea, esto no se acaba después del fin de semana sino que el domingo cuando nos vamos a casa no se ha terminado, ahí empieza una nueva evolución. No sé si tenemos preparado un testimonio, una persona que ha estado contigo y que nos va a explicar un poquito cómo cambió su vida. Hola, soy Monse y... ¿Le damos paso a Monse? Hola, soy Monse y hace unos años tuve la suerte de hacer con Maríbe Jarano el curso de la rueda chamánica. Fue un curso que me abrió un montón de puertas para poder comprender dónde estaban mis bloqueos, dónde estaban mis miedos y a partir de ahí tuve un cambio muy grande en mi vida. Es un trabajo de autodescubrimiento muy profundo donde conectas con tu sombra, conectas con tus guías, conectas con tus maestros, empiezas a comprender qué es lo que hay a tu alrededor y cosas que quizás no se ven con nuestros ojos físicos. Y... y aparte de ese trabajo profundo también fue un trabajo profundo con la tierra, con la naturaleza, donde trabajas con las direcciones, trabajas con los elementos, y es... es... bueno, es un trabajo precioso que os animo a todos a descubrir. Gracias. ¿Recordabas a Montse, Mari? ¿Qué nos puedes decir de esta evolución, de esta participación? Montse hizo un cambio tan grande en su vida. O sea, ella vino con muchas inseguridades, ahí limpió todas esas inseguridades que no le permitían crear la vida que quería y ahora la está viviendo, ahora está viviendo toda la vida que ella ha creado, quería crear un centro, quería trabajar desde la voz y ahora lo está haciendo y se está ganando la vida con eso y la verdad es que está súper feliz y ha sido una evolución súper grande de ella. y es una persona muy joven que a veces pensamos cuando eres tan joven no tienes impedimentos, no tienes miedo para echar para adelante, pero aquí nos demuestra que puedes ser joven y tener algún impedimento, algo que no te deja empoderar, algo que no te deja hacer lo que tú quieres porque al fin y al cabo cuando quieres una cosa esa es tu misión en la vida, ¿no? Claro, piensa que la clave es el empoderamiento, cuando yo estoy empoderada y estoy conectada con mi ser divino no me para nadie, estoy contenta, estoy feliz y hago mi misión de vida y si hago mi misión de vida estoy feliz y si estoy feliz mi entorno está bien y si mi entorno está bien el entorno de mi entorno está bien y así es como tiene que cambiar la humanidad, la gente siendo feliz. ¿Y por qué nos ponemos tantas pegas, Mari? Decir, bueno, yo quiero hacer esto pero no, porque ahora he encontrado un trabajo que me lo pagan bien, no me gusta pero voy tirando, pero no, a mí me gustaría hacer eso, ¿por qué nos ponemos esas pegas o nos quedamos en la zona de confort? Por todo el condicionamiento que tenemos, toda la programación que traemos de nuestra familia, de creencias, de todo, entonces eso poco a poco hay que soltarlo y hay que quitarlo porque ellos vivieron unos tiempos y los tiempos que nos tocan ahora son unos tiempos completamente diferentes, entonces no podemos vivir como vivieron nuestros padres o nuestros abuelos porque la energía de la tierra es completamente diferente de como ellos lo vivieron. Eso es lo que limpiamos en el sur, ¿no? Claro, entonces tenemos que liberar todo eso para estar contentos, para estar felices, si es que lo normal es estar feliz, eso es lo normal de tu vida, entonces chamanismo es empoderamiento. Claro, porque podríamos decir un par de generaciones antes lo normal para ellos o la felicidad era tener un trabajo fijo, ser un funcionario o alguien que no se movía desde los 14 años hasta que se jubilaba de ese trabajo y ahora han cambiado las normas, ahora ya no va así, el tema es diferente. Y si a ti te gusta eso, está perfecto, pero porque lo eliges tú, claro, es la opción que quieres. Lo elige en tus circunstancias, lo elige tu familia o lo elige lo que sea, cuando tú eliges y el que eliges eres tú, tú estás feliz, piensa que yo desde muy pequeña siempre he visto entidades, seres de luz, ¿vale? Y siempre mis guías me han dicho tierra, 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 siempre he trabajado mucho con el chamanismo porque necesitaba tierra para no emparrarme, claro, porque empiezas a percibir cosas, empiezas a notar y para poder estar aquí y estar contento de estar aquí, yo me encuentro mucha gente espiritual y yo eso también lo he pasado porque también he pecado por ahí, que sí, son muy espirituales y son todo lo que tú quieras, pero hay una parte de ellos que no están contentos viviendo aquí. Claro, porque aquí hay unas condiciones de vida en la tierra y hay unas facturas que pagar también y no solo la parte espiritual nos alimenta la parte terrenal, hemos de tener este nexo muy bien cogido como tú has dicho, muy espiritual pero también con mucha toma de tierra para que todo funcione, eso es lo que aprendemos con el chamanismo del cielo, esto es lo que aprendemos contigo Mari y que me imagino que muchísima gente estará de acuerdo con que es necesario esta sesión, este curso. Y es un fin de semana que sales de tu rutina, te vas a la naturaleza, te vas a la montaña y te nutres y te lo mereces. Y además se va a hacer, no sabemos exactamente, pero para que tengan una idea, zona Cataluña, España, porque nos sigue gente de México, de Argentina, de todas partes del mundo, esto se va a hacer, es necesario que sea presencial, bueno, se pueden programar un bonito viaje de fin de semana y es necesario contactar con la tierra, es necesario tener a Mari delante, es necesario el grupo, la tribu, para que esto funcione y para que todo sea positivo para el cambio. ¿Vas a dar las fechas próximamente? ¿La gente te puede seguir desde la web? Sí, en mi página web ya están, ya las pueden encontrar, estoy acabando de cuadrar, lo verán. Falta la localización, nos la dirás pronto, a través de la web la encontraremos, pero bueno, ¿qué es necesario para participar? ¿Qué tienen, tienen que traer ya, tienen que contactar antes contigo, expresar qué les sucede porque han venido a la sesión? No, no, ahí lo trabajaremos, no es necesario. ¿Todo directamente? No, simplemente tener ganas de abrirse a la naturaleza, tener ganas de cambiar cosas, con eso es más que suficiente. Y una curiosidad, cada punto, cada sesión, cada encuentro tiene un animal de poder, ¿cómo se une ese animal de poder a cada situación, a cada paso? Como has dicho el primero, nos parece como lógico, la serpiente cambia su piel, pero luego cuando pasamos por las diferentes... te lo explico, o sea, la primera dirección es a chamama que serpiente porque es eso, cambio la piel de mi pasado y a partir de ahí renazco. Luego, eso torongo, que es jaguar, que es, aprendo a poner límites, aprendo a decir sí cuando quiero decir sí y a decir no cuando quiero decir no. Ya no tengo miedo, ya me he quitado la rabia y para eso jaguar nos va a ayudar mucho a soltar todo eso y a partir de ahí entramos en colibrí, entramos en alegría, entramos en poder personal, entramos en viaje chamánico, entramos y de colibrí nos vamos a cóndor, el águila cóndor, desde el cielo la perspectiva es diferente. cuando yo conecto con mi divinidad la perspectiva que veo debajo automáticamente cambia. Piensa que en cóndor yo te voy a enseñar una técnica de percepción que puedes entrar en un estado alterado de conciencia sin tomar absolutamente nada y en menos de dos minutos. ¡Guau! Y eso lo vas a conseguir a través de todo el trabajo personal que llevarás hecho. Luego nos toca tierra y luego que nos toca nos toca la serpiente emplumada, nos toca subir kundalini porque cuando yo subo la kundalini me conecto con el cielo. Entonces soy un ser humano completo. ¡Caramba! Con todas mis capacidades. Con esta experiencia que nos has dicho prácticamente instantánea, ¿qué conseguimos? ¿Qué nos da? ¿Cómo nos beneficia? Felicidad en tu vida. Es decir, ¿podríamos utilizar esta técnica que sería como una desconexión de emergencia cuando nos sucede algo? ¿O cómo lo utilizaremos? Nosotros cuando tenemos un problema siempre vemos un enfoque. ¿Vale? Cuando yo me abro a ver un enfoque desde unas perspectivas más elevadas, la respuesta que me va a dar a mi situación, a mi problema, van a ser completamente diferentes. Y entonces no me lo va a decir nadie, lo voy a experimentar yo en mi cuerpo y lo voy a ver yo. ¡Qué bueno! Que eso es la clave. O sea, la ayuda del cielo está, hay que utilizarla. Entonces, cuando yo tengo una dificultad en mi vida, yo me conecto, me dan una visión completamente diferente y como persona empoderada yo soy la que elijo, pero tengo una visión diferente que antes no la veía. Entonces, el cambio de enfoque, el cambio de percepción es súper importante. ¡Qué importante el cambio de percepción! ¡Qué importante estar empoderados, creer en nuestro poder! ¡Qué importante la autosanación, la conexión con la tierra y el cielo y todo esto que vamos a aprender con Mari Bejarano en plena naturaleza próximamente ya este verano empezamos las direcciones. Muy importante la primera, la del sur, cambiar de piel, empezar de cero pero con fuerza y bueno, maravilloso es todo. empezamos en Cataluña, este verano quiero hacer formación aquí en Cataluña, pero a lo mejor me abro a si pudiera salir en un grupo en otro lugar de España a ir. Claro que sí. Entonces, me voy a dejar. Esto ya es internacional, empoderarse, bueno, los animales de poder, fíjate si te desplazaras a cada lugar de esos animales de poder. ¡Qué maravilla, Mari! Sí. Te seguimos. Yo fluyo con la vida, yo hace mucho tiempo ya que fluyo con la vida. Maravilloso tenerte siempre aquí con nosotros en el canal Nueva Humanidad, maravilloso chamanismo del cielo, todo esto que nos vas a enseñar y bueno, hoy ya nos has dado una pincelada que nos motiva muchísimo a participar de estas sesiones, de estos encuentros de fin de semana. Además, nos lo pones fácil fin de semana, todo el mundo más o menos, lo puede hacer y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mari. Gracias a vosotros. Gracias a todos ustedes por seguirnos en el canal Nueva Humanidad. Si se suscriben en YouTube, van a recibir todas las noticias nuevas. Será hasta la próxima, que sean felices. Gracias a vosotros. LOS oripelos. LOS oripelos. LOS ORASI Gardens